Ella se fue sin pensar Cuanto la quería, cuanto la amaba Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato De olvidarle es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor, por favor Díganle que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor, por favor Díganle que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero Depende de ella y Dios Díganle por favor Que vuelva, que ya no restiro Mi vida no tiene sentido sin ella Que vuelva, que no me torture Que me está matando esta soledad Que vuelva, que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva, que vuelva Ay, mami No me dejes solo Nunca sigue Con sentimiento Para Gizzo En Orlando, Florida Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato De olvidarle es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor, por favor Díganle que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor, por favor Díganle que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero Depende de ella y Dios Díganle por favor Que vuelva, que ya no restiro Mi vida no tiene sentido sin ella Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que no me torture Que me está matando esta soledad Que vuelva, que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva, que vuelva, que vuelva Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú Que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí Después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime, que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes Que te creíste tú Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Me duele el alma Por esa ingrata está sufriendo mi corazoncito Esa malvada es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día veo un humo me muero Que nadie llore y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Larairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Así como el que te di Deja que sigan hablando y no le pare Solo debe importarte que yo te ame Deja lo que es que la lengua no tiene freno Pero mientras yo más habla, más nos queremos A todo el que critique a un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe aceptarlo en su santo seno Debe dárselo al diablo pa' que lo quede Y aunque me vean tirar en el charco del infierno Estos lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno A todo el que critique a un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe aceptarlo en su santo seno Debe dárselo al diablo pa' que lo queme Y aunque me vean tirar en el charco del infierno Estos lenguas sin gobierno Estos lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Nena, nunca sigo Que lo importe eso a ninguno Que le importe eso a ninguno Que le importe eso a ninguno Qu devrait decir Que le importe eso a ninguno Que le importe eso a ninguno Bien consume bur g Música Sabes que yo te quiero y no lo puedo negar mi amor Y sé que es imposible de darte ni amar Niña te quiero tanto que voy a enloquecer Porque no me das tu amor, divina mujer Sabes, mujer ingranda, que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Música Música Por ti son todos mis sueños Música Y no quiero desbordar Porque mis sueños te entregas a mi para amar Música Te quiero tanto que voy a enloquecer Porque no me das tu amor, divina mujer Música 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 Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera rozar tu piel Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me cortan las penas Pero ¿qué yo haré con este amor? Si es que me cortan las penas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu príncipe otra vez Mucho cariño Si te digo que te amo Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu príncipe otra vez Soy tu príncipe otra vez Y Ramón Emilio Rodríguez también Ese solo Tom de adoro Muchachita loca ¿Por qué me tratas así? Tú me descontrola Y así no puedo seguir Amándote tanto Con todo mi corazón Y tú me desprecias No sé cuál es la razón Muchachita loca Dueña de mi vida Dame más cariño Cuando te lo pida Tú sabes que tú Tú sabes que tú yo soy Tú sabes que tú yo soy Haz conmigo lo que quieras Y no me pliegas Y no me pliegas tu amor Si no quieres que me muera Si muero voy a salir Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero Y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo Dale cariño Dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento Mami con un besito Se calma Se calma Se calma Se calma Se calma Mamá Sácame de aquí Que me van a matar Las mami Las mami Y para dejar demostrado Que mi guitarra también llora Aquí está el maestro ángel Dele guitarra maestro Tú me tienes que decir Si no me vas a querer Pa' despedirme de ti Y morirme de una vez Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero Y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo Dale cariño Dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento Mami con un besito Se calma Se calma Se calma Se calma Se calma Que hasta es la otra vez Y no me voy a salir Como te quiero Música Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Te harías así de atormentarte hoy Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amarras Ven conmigo y disfruta mi querer Para mi el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Música 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 En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover Música No vivamos nuestras vidas tan amarras Música Ven a mi mi amor mi amor mi lucero a gozar mi cariño Música 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 Ven a mi mi amor mi amor mi lucero a gozar mi cariño Música 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 Oye se solto Teodoro Música Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta no duermas mas Es bueno que tu escuches La triste realidad La triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Música Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Mas te recuerdo morena Si no me puedes querer Dime que va a hacer conmigo No sea mala mujer Dame la receta del olvido a mi Música Música Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Música Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimientos 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 Para ella Música Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Tú no me podrás querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Música Que dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Y así te amo Así te amo, siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo, siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma un pasito más Que si se puede, uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo iluminan tu vereda Y cada herida la lleva con el amor más profundo Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía que te quiere y te acompaña Y sigues tan bonita más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer? Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Siéntale Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a ir Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás A mí no podrás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Mientele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Oye Se soltao te adoro Es que yo soy así mi amor Ño, ño Andan diciendo por ahí que yo soy malo Andan diciendo por ahí que yo soy malo Y yo no veo que es lo que yo hago Y yo no veo que es lo que yo hago Andan diciendo por ahí que yo molesto Andan diciendo por ahí que yo molesto Pero yo a nadie te pido un peso Pero yo a nadie te pido un peso Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Te están diciendo mami que soy borracho Te están diciendo mami que soy borracho Y si yo bebo es porque trabajo Y si yo bebo es porque trabajo Ya no pido, ya no pido, ya no pido Ya no pido, ya no pido, ya no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera Dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido pa' mantenerla Pero no pido pa' mantenerla Yo no pido, yo no pido, ya no pido Yo no pido, yo no pido, ya no pido Yo no pido mami A la única es a ti mi amor Es que yo soy ñoñito hombre Te están diciendo mami que soy borracho Te están diciendo mami que soy borracho Y si yo bebo es porque trabajo Y si yo bebo es porque trabajo Yo no pido, yo no pido, ya no pido Yo no pido, yo no pido, ya no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera Dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido pa' mantenerla Pero no pido pa' mantenerla Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Y además, mi tita mía, además, mi nena chula Oye, bien buena es la mía, sabes bien mi sabrosura Saben que soy un hombre bien acostumbrado Y cuando me dan un beso, quiero amármelo ganado Porque yo mami, porque yo mami, porque yo mami Porque yo mami Yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido A nadie, mami Yo no pido, yo no pido, yo no pido A ti cualquiera te pide, mami A ti cualquiera te pide, eso es todo te odio Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido Música Amor de mi vida, tú sabes que te amo Estoy perdido, no sé ni lo que hago Me estoy muriendo, para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo, por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo el alma destrozada Porque sin ti, mi vida no es nada Mejor prefiero, estar mil veces muerto Antes de saber que a vos, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Música Amor de mi vida, de mí no tengas miedo Que yo te amo, y contigo soy sincero Son cinco años, llevando este tormento Esperando que un día, tú me des amor eterno Mira que tengo el alma destrozada Porque sin ti, mi vida no es nada Mejor prefiero, estar mil veces muerto Cariño mío, antes de saber que a vos, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Cariño mío, no sé si creerte Cariño mío, no sé si creerte Amor de mi vida, de mí no te loчто Cariño mío, no sé si creerte Música Muy lindo amor, comenzamos los dos Nunca pensé, que podía cambiar Pero ya ves, no salió como pensaba Porque el amor, aquí empezó a fallar Cuando ella y yo, comenzamos a vernos Juramos amarnos, para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos, por calles divididas Música Ay el amor, ay el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, ay 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 Te hace llorar Música Si te enamoras, si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar Música Y es tu príncipe otra vez Música Música Cuando ella y yo Comenzamos a vernos Juramos, juramos amarnos Para toda la vida Pero no es cierto Ya casi ni hablamos Música Y caminamos Por calles divididas Música A mí me ha dado Muy duro la vida Porque en amores Nunca me ha ido bien Música Esa mujer Se escapa de mis manos Dios mío, dime ¿Qué hago? Yo la quiero tener Música Ay, el amor Ay, el amor Ay, el amor Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir Ay, 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 ay Te hace llorar Música Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegue a amar Música Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegue a amar Ella 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 Oye Se soltó Teodoro A lo bravo Nani Música Mándale a decir a ese hombre Que ya lo olvidaste Dile que tú no lo quieres Dile que no te moleste Porque tú a su lado No tuviste suerte Dile que tiene otro amor Que te entregue el alma Y te quiere mucho Dile que de él no te acuerdas Que ha muerto chiquito Tú no le guardas luto Dile que yo a ti te doy calor A cada momento y hora Que desde que él se fue No te he dejado Ni un minuto sola Dile que yo soy tu macho Mamá Dile que tú eres miembra Que no te dejaré De amar Aunque por ti La vida yo pierdo Dile que conmigo eres feliz Dile que me quiere Y que te quiero Dile que toque el cielo Con las manos Rubia del alma Cuando yo te beso Dile que de él Ya no te acuerdas Dile por favor Que no regrese Dile que conmigo Tú estás bien Dile a ese hombre Que ya no lo quieres Dile que yo a ti te doy calor A cada momento y hora Que desde que él se fue No te he dejado Ni un minuto sola Dile que yo soy tu macho Mamá Dile que tú eres miembra Que no te dejaré De amar Aunque por ti La vida yo pierda Dile que conmigo eres feliz Dile que me quiere Y que te quiero Dile que toque el cielo Con las manos Rubia del alma Cuando yo te beso Dile que de él Ya no te acuerdas Dile por favor Que no regrese Dile que conmigo Tú estás bien Dile a ese hombre Que ya no lo quieres Estuprísimo otra vez Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios Y de dónde sacas tú Tanta locura Dios te hizo Mira lo que pienso yo Que tú y tu risa Valen menos que una hormiga Para mí Te ríes Porque ya no puedo Con mi cara de payaso Y lloras Dile que por qué me ofendes Tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido Si en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprengo Que no puedo Sácarla del corazón Que hay de tu vida Que no comprengo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprengo Que no puedo Sácarla del corazón Que hay de tu vida Que no comprengo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Antes te dieron el alma, por eso no crees en el amor Tú no comprendes que sin el amor no hay nada, yo no entiendo como tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni así valgo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Y al día siguiente me ofendes tanto, yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta a veces pienso que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice, todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Oye Raúl Canela ¿Con qué quieren apagarme? Pero esta luz que me dio Dios No la apaga nadie Pregúntale a ti, Balino Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón Por largo tiempo le he amado el silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el alma y en mi cuerpo calor Y quisiera gritar que la amo con toda mi fuerza Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo fue un sueño Y me siento morir Y descubro que todo fue un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Mamá Se soltó de oro Alcibiades Dígane que me saques de aquí Que no sea tan mala la madre Siento celos del mar que con su brisa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que moja sus pies Siento celos del sol que alumbra y que con su energía le brinda calor Siento celos de aquel viejo poema que le habla de amor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor ¡Suscríbete! Una mañana triste, te vi llorar, sola sin esperanza, del gran amor, que te pintó la luna, y las estrellas, reina del paraíso. Te digo, con la mayor intención, de aprovecharse, de esa linda ternura, que Dios te dio. Mi niña hermosa, no llores más, tienes que ser valiente para luchar. Porque en este mundo, hay tanta maldad, y hay que estar preparado, para vivir. Quisiera decirte, que yo también, vengo sufriendo la pena, de una mujer, que es el burlo de mi vida, sin compasión. Dejando mi alma herida, mi corazón. Mi niña hermosa, no llores más, que la vida tiene que seguir. Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor. Y tú serás mi gran amor, me besarás, me besaré, me llevaré hasta la tarde. Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor. Y tú serás mi gran amor. Quisiera decirte, que yo también, vengo sufriendo la pena, de una mujer. Quisiera decirte, que es el burlo de mi vida, sin compasión. Quisiera decirte, que es el burlo de mi vida, sin compasión. Quisiera decirte, que es el burlo de mi vida, sin compasión. Quisiera decirte, que es el burlo de mi vida, sin compasión. Y yo seré tu gran amor, y yo seré tu gran amor. Música Oye, amor verdadero que casi no hay Dice Luis, por no decir José Luis Amor verdadero porque tú te fuiste Y a mí me dejaste tan solito y triste Llorando de pena como si fuera un niño Pidiendo que vuelva a darme cariño Pidiendo que vuelva a darme cariño ¿Por qué no tuviste de mí compasión? Para mí una herida a mi corazón Con mucha razón te digo que espero Que vuelva a mi lado así como estaba Donde yo te daba amor verdadero Donde yo te daba amor verdadero Ahí está sonando la única guitarra ñoña Ñoña de Santo Domingo Pa' que sufra Ayer yo pasé por aquel lugar Donde nos duramos amor sin final Me puse a llorar, vamos cocotero Al ver que de nuevo conmigo no estaba Donde yo te daba amor verdadero Donde yo te daba amor verdadero Hoy hace dos años que nos conocimos Muchos nos quisimos hasta separarnos ¿Por qué no volvemos a empezar de nuevo? Porque yo te quiero con amor perdiente Y te daré siempre amor verdadero Y te daré siempre amor verdadero ¿Por qué no volvemos a empezar de nuevo? Dicen que cuando se quiere se puede Que lo que uno se propone lo puede lograr Entonces ¿por qué yo no te olvido? Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor Lucho en contra de este amor Él puede más que él puede más que yo Lucho en contra de este amor Lucho en contra de este amor Soy tu príncipe otra vez Soy tu príncipe otra vez Lucho en contra de este amor Lucho en contra de este amor Él puede más que él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Oye, se soltó de olor Vas a reírte cuando te digan Que estoy más pobre que ayer Que por tu culpa, mujer querida Yo no hago más que beber Pasó los días desesperado Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y he de saber que estás con él, con él, con él, con él, con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Pasó los días desesperado Porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y usted saber que estás con él, con él, con él, con él, con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Me rompiste el alma Jugaste con el amor De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Y no sé por qué razón Entregue mi vida a ti Y mi presente a tu amor Entregue mis convinciones De verdad yo te di todo, 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 todo Te lo di ¿Por qué? ¿Por qué dejaste? Que mi vida Que mi vida era de ti Tú no sé por qué razón Tú no sabes qué se siente Haber entregado El alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente, no Tú no tienes sentimientos Tú no tienes sentimientos Que de fría como hielo Puedes sentirte amado Tú no sabes lo que es el amor 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 ¿Por qué dejaste? Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como drogas o caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste que mi vida eras tú Traicionaste mi cariño, me dejaste muerto en vida Y me ha herido el corazón Tú no sabes qué se siente Haber entregado el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente, no Tú no tienes sentimientos, eres fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor 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 Gracias por ver el video. Esta noche dormirás conmigo y mis brazos serán tu almohada y mi cuerpo la calefacción que le dará calor a tu alma. Y mi cuerpo la calefacción que le dará calor a tu alma. Notarás la gran diferencia del amor que él te daba, porque yo te quiero con el alma. Sabes bien, te quiero mi amor, porque yo te quiero con el alma. Sabes bien, te quiero mi amor. Y mi cuarto será testigo del derroche de sexu en esta cama, porque mientras me queden ganas de amar, te amaré. Yo te amaré, porque mientras me queden ganas de amar, te amaré. Yo te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, porque te quiero. Te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, te amaré. Notarás la gran diferencia del amor que él te daba, porque yo te quiero con el alma. Sabes bien, yo te quiero con el alma, sabes bien, te quiero con el alma. Hace tiempo que esperaba este momento de tenerte conmigo entre mis brazos y brindarte conmigo entre mis brazos y mis brazos y tus brazos y tus brazos y tus brazos y tus brazos. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar, porque te quiero. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré. Te amaré, mientras me queden ganas de amar. Yo, que te amé Te di mi vida entera y mi corazón Sin embargo tú, me engañaste De mi amor, te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Yo, nunca pensé Llegar a amar así como te amo a ti Qué dolor hay en mi alma Ay amor, me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te importó mi dolor o no se juega más si es de verdad Yo nunca pensé llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú me engañaste De mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad No te importaba el amor no se juega más si es de verdad Dijo Gillo Yo vi un amigo sentado en una barra que había tomado y lloraba sin control Me dijo amigo venga si es de mi mesa Y traigo a vosotros otra copa de licor Porque esta noche yo me tomo una botella A ver si puedo soportar este dolor Y él decía así Y él lloraba así Y él gritaba así Llorando decía así Que me la pegue Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Y yo le dije, déjame y no sufras tanto Cuando fue mía, ella me engañó también Y él me dijo con sus ojos enrojecidos La quiero tanto que no la quiero perder Y él me dijo con sus ojos enrojecidos La quiero tanto que no la quiero perder Y él decía así, y él lloraba así Y él gritó así, llorando de su así Que me la pegue pero que no me deje Hasta con José Moreno, mami Allá en España, pero no me deje Por Dios, no me deje Que se muere de oro, que se muere de oro Ramón Brito, dígale que no me deje A la mami, a la mami Hasta con Giga en tres cuerdas, mami O con el compa en agua, pero no me deje, mami Y yo le dije, déjame y no sufras tanto Cuando fue mía, ella me engañó también Y él me dijo con sus ojos enrojecidos La quiero tanto que no la quiero perder Y él decía así, y él lloraba así Y él gritó así, llorando de su así Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje A esa mujer yo la amo con locura Y no me importa lo que digan los demás Me estoy tomando porque me haya traicionado Estoy llorando porque dice que se va Y él decía así, y él gritaba así Y él lloraba así, llorando de su así Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Que me la pegue pero que no me deje Música Cuando te acuerdes de mí, ya será tarde, mujer Entonces comprenderás todo el amor que te di Quizás pienses en regresar y será tarde para ti Otro amor ocupó tu lugar, no queda nada ya de ti Cuando te acuerdes de mí, ya será tarde, mujer Porque te fuiste y me dejaste llorando Porque te fuiste y me dejaste solito Porque te fuiste y me dejaste llorando Porque te fuiste y me dejaste solito Música Porque te fuiste de mí Música Y me dejaste Música 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 Diciendo que te quería Te burlaste de mí Dejándome solo y triste Quiero arrancarte de mí Música Porque no me lo dijiste Música Fui tan bueno para ti Música Porque te fuiste y me dejaste llorando Música Porque te fuiste y me dejaste solito Música Porque te fuiste y me dejaste llorando Música Porque te fuiste y me dejaste solito Música Porque te fuiste y me dejaste llorando Música 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 Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor, lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón, tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer, llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Estupísimo otra vez Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer, llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer Tanto amor para qué Tanto amor para qué Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para qué Nos dimos tú y yo Si rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción En cuerpos diferentes Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Pero el destino nos separó Tanto amor 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 amor Tanto amor Gracias por ver el video 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 Si yo pudiera Si yo pudiera rozar Gracias por ver el video 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 ¡Oye! ¡Se soltó Teodoro! Tú, cuando te fuiste, tú me dijiste Que volvería al otro día Y ya van 20, corazón Y ya van 20, dulce amor Mami, no me maltrate Si tú sabías que no volvía al otro día ¿Por qué mentiste, corazón? ¿Por qué mentiste, dulce amor? Vuelve, no seas malita Que tu casita se está cayendo Y yo no tengo quien me bese Quien me acaricie, quien me apriete Vuelve, mami, con tu papá Vuelve, morena, con tu papá Que estoy enfermo, casi no duermo Regresa, mami, ven que te espero Vuelve, mami, con tu papá Regresa, chula, con tu papá Vuelve, que no resisto Seguir viviendo en este infierno No tengo ninguna mami Que me acaricie, que me añoye, que me mime Vuelve, mami, con tu papá Vuelve, morena, con tu papá Se soltó, teodoro Vuelve, no seas malita Que tu casita se está cayendo Hoy, 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 yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie, quien me apriete Vuelve, mami, con tu papá Vuelve, morena, con tu papá Que estoy enfermo, casi no duermo Regresa, mami, ven que te espero Vuelve, mami, con tu papá Vuelve, morena, con tu papá Vuelve, que no resisto Seguir viviendo en este infierno Sin una mami Que me acaricie, que me añoye, que me mime Vuelve, mami, con tu papá Vuelve, morena, con tu papá Regresa, chula, con tu papá Vuelve, morena, con tu papá Vuelve, mi mami, con tu papá Regresa pronto con tu papá 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 Vuelve, morena, con tu papá Vuelve, morena, con tu papá Aunque quiero olvidarme Ha de ser imposible Porque gratos recuerdos Tendrá siempre de mí Tus caricias serán El fantasma terrible De lo mucho que sufro De lo mucho que sufro Alejado de ti Donde quiera que mires Verás doble y ese Y si busco tu amor Allí a la soledad Porque todo lo que olvidas Recoger escribeses Donde quiera que siembra Donde quiera que siembra La flor de amistad ¡Lágotelo! 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 Yo tengo ya la casita, que tanto te prometí, está llena de margaritas para ti, para ti Será un idilio de amores, será una cosa ideal, entre romances y flores formaremos nuestro hogar Allí seremos felices, allí podremos cantar, aquella canción que dice así, con su ritmo trópico Que Dios nos dé mucha vida negra, y mucha felicidad Música Para completar la dicha, y nuestra felicidad, hace falta una cosita, que será, que será Será una cosa chiquita, por cierto muy singular, es como una muñequita, que alegrará nuestro hogar Allí seremos felices, allí podremos cantar, aquella canción que dice así, con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra, y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra, y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra, y mucha felicidad O sea, 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 o sea Gracias.